La Arquidiócesis de Santo Domingo te invita a participar este próximo Domingo 27 en la Caminata Mariana 2024, con motivo al mes del Santo Rosario y el Año de la Oración. Una oportunidad para expresar y vivir nuestra devoción a la Santísima Virgen María y fortalecer nuestra fe en comunidad. Únete a la Caminata Vicarial o Zonal y caminemos juntos en oración pidiendo la intercesión de nuestra Madre del Cielo. Caminata Mariana 2024, María, modelo de oración.